Aleluya Vamos a lanzar en el río de Dios Con alegría Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación Es el río del Señor que nace su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará Vamos a encender esta ciudad, Maracais, la bendita Aleluya, así como Venezuela Vamos Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Los de vida están brotando en mi interior Fuente inagotable que pudiera el cielo fluye aquí Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Vamos Danzamos en el río de Dios Con el jugo y lo que hay en nuestros corazones Vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Aquí está el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Ahora vamos a decirlo fuerte Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí El río de Dios El río de Dios está aquí En ese lugar